En abril de 2012 empezamos a tener producción aquí, trabajamos para la industria automotriz. TW como tal es el mayor fabricante de soldadura láser en el mundo. Tenemos plantas en Europa, tenemos plantas en China y tenemos 10 plantas en Norteamérica. Lo que nosotros hacemos es un proceso de soldadura láser, de blanks. El blank es lámina de acero, de diferentes espesores, de diferentes calidades que nosotros unimos. ¿Cómo qué productos? Bueno, hacemos pilares, hacemos puertas, hacemos túneles, pisos, costados. Y nuestro proceso es trasladar estos dos productos a lo largo de nuestra línea y por medio de un rayo láser que se traslada por una fibra óptica, nosotros fusionamos esos materiales. No tenemos ningún material de aporte, sino que el propio rayo láser funde los dos materiales de diferente espesor o de diferente calidad, los funde e inmediatamente los enfría para que esos materiales ya estén totalmente unidos al final de nuestro proceso. Nos caracteriza nuestra calidad, nuestras entregas a tiempo y el costo que también nosotros manejamos. Somos capaces de producir piezas que van desde los 200 milímetros hasta los 3 metros y los espesores que van desde 0.7 milímetros hasta 3.0 milímetros. Pero lo más importante que yo creo que nosotros ofrecemos es que al poder soldar materiales de diferentes espesores reducimos el peso de la pieza. ¿Qué es lo que nos provoca? Bueno, al tener un componente que pesa mucho menos, el vehículo en total, pues va a tener mucho menor peso y esto hace que consuma menos gasolina y por ende sea más amigable con el medio ambiente. Todos los productos que nosotros manejamos se quedan en mercado interno, sin embargo, todos los autos a donde van esas piezas que nosotros fabricamos, sí van para Norteamérica. En México tenemos actualmente 440 trabajadores en todo México, en nuestra planta Silao tenemos 87 trabajadores. Nosotros buscamos una capacitación constante con nuestro personal. La seguridad, por ejemplo, es el tema número uno que nosotros manejamos. Siempre buscamos que nuestros trabajadores regresen a sus hogares tal y como llegaron aquí, sanos y salvos. Pues en este momento tenemos capacidad abierta para recibir cualquier nuevo producto o cualquier nuevo cliente y tenemos espacio suficiente para poder todavía instalar incluso una línea más para poder cubrir esas demandas. Gracias. 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 Gracias.